Muy buenas noches a todos ustedes. El binomio Arte-Ciencia, que no suele reconocerse a pesar de su evidente presencia histórica, la literatura, es una gran vía para llegar a las artes. Nunca no he sido llamada por la madre del arte conceptual en España. Para entender la importancia de su llegado al mundo del arte contemporáneo, y en sus nombres pensamos todos lo que significan las tendrías, lo que significan las tramas, esa cultura de la verdad de la mujer que es capaz de contar puntos, de contar líneas, de no salir nunca de esos términos que hoy día la computadora nos aprena así, que tiene más posibilidad que tenía en sus manos y en sus mentes. De hacer un mejor expresión a la institución de los niños, el Museo de las Artes de la Universidad de Madalajara. El Museo 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 de la Universidad de Madalajara.